Vamos a hacer estas berenjenas que las he cortado. Es una berenjena que la he pelado muy bien, la he cortado y la he dejado aquí, pues lleva casi una hora, en agua con sal y unas gotas de limón. Lo voy a escurrir bien, lo voy a resecar con papel secante y simplemente le voy a poner un poquito de sal y pimienta y las voy a rebozar en harina para freírlas hasta que queden crujientes. Bien, pues ya he escurrido la berenjena, la he secado muy bien, le he puesto un poquito de sal, muy poca, y pimienta. Le puedes poner curry, le puedes poner cualquier condimento, yo con eso me basta. Y yo ahora para rebozarla, tengo aquí una bolsa con harina, meto dos o tres, que las voy a freír por tandas, y aquí en la bolsa, pues removiendo así, veis, las enharino para poder freírlas. Veis lo bien que se quedan, así moviéndolas en la bolsa, se quedan muy bien enharinadas y ahora yo las voy poniendo en el aceite bien caliente. Tenemos el aceite al máximo, veis, van quedando crujientitas, las escurrimos bien y las dejamos ahí sobre papel absorbente. Así. Y así las hacemos con todas. Después ya os las presentaré con ese hilito de miel que se le pone por encima. Esto se hace mucho aquí en Andalucía y sé que en Córdoba las ponen mucho. Y algunos las curan, como ellos dicen, las dejan en leche para que estén más blanditas por dentro. Bueno, pues mirad, aquí me tenéis, ya con las últimas de una berenjena, la cantidad de bastones que han salido crujientes. Bien escurritos aquí. Así. Bien escurritos aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!